¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Xiaomi sigue lanzando nuevas herramientas constantemente y hoy os traigo este atornillador que funciona a 3,6 voltios y tiene un par de apriete de 5 Nm ¿Queréis saber más características? ¡Comenzamos! Como todos sabéis, una de las bazas que juega Xiaomi es el diseño tan elegante que tiene de sus productos y en este caso no podía ser menos Aquí tengo el destornillador inalámbrico que funciona con batería de litio a 3,6 voltios Aquí viene y luego también tiene un par de apriete máximo de 5 Nm Suficiente para operaciones de bricolaje como puede ser montar un mueble que viene prefabricado o para atornillar en madera Ahora haremos una pequeña prueba de funcionamiento Viene en un práctico estuche que ahora vamos a ver y aquí nos ha incluido un juego de puntas que si nos fijamos en el nudo de los laterales aquí vamos a ver qué puntas contiene De tipo Philips, como estáis viendo aquí, 1, 2 y 3 Luego tenemos otras 3 de tipo hexagonal que son 3, 4 y 5 De tipo plano tenemos la 4 y la 6 Tenemos de tipo TORS TORS 15, 20, 25 como veis, las más habituales Y luego tenemos una punta POSIDRIT del tipo 2 Este juego de puntas viene con la herramienta incluido y también tenemos aquí un portapuntas incluido con soporte fijación magnética En cuanto a más detalles como os he dicho antes, funciona con batería de litio 3,6 voltios, tenemos cargador también incluido y vamos a ver la presentación que hace el fabricante del producto como siempre Lo abrimos y vamos a extraer todos los componentes para que los podáis ver Viene en una segunda caja Aquí ya no tenemos nada más Tenemos un breve manual de instrucciones con algunas configuraciones Este manual, por lo que veo, solo viene en chino o sea, no viene en inglés pero la utilización de la herramienta es muy sencilla y os la voy a mostrar yo aquí ahora ¿Veis? Este es el estuche donde se incluyen todos los elementos para guardarlos cómodamente Lo abrimos, como veis Llevo una cremallera Y aquí tenemos el atornillador Como os decía antes un diseño pues muy elegante Ahora veremos las características Aquí tenemos las puntas que mencionábamos antes como veis Tenemos tres de tipo TORS Ya hemos visto Tres hexagonales Tres de tipo Philips Una Pocidrip Que sería esta Y luego dos de tipo plano Y aquí tenemos el portapuntas con fijación magnética Si os fijáis aquí Dentro vais a ver un imán de neodinio circular Y es para la fijación de las puntas Fijaos ¿Veis como se queda la punta sujeta? Atraída por el imán y ya no se cae Como veis todas las puntas vienen perfectamente identificadas TORS 25 Si os traigo otra Vamos a ver En este caso SL6 De tipo plano Y aquí tenemos la de tipo Pocidrip PZ2 Como estáis viendo Entonces tenemos incluido este juego de puntas Con este portapuntas magnético que habéis visto Aquí importante tenemos el cable de carga Vamos a extraerlo de su bolsa Y aquí tenemos un USB Como veis de tipo A Y luego tenemos el USB tipo C En este caso solo cable de carga No es cable de datos Cable para transportar la energía hasta la batería de 3,6 voltios que tiene en el interior A tener en cuenta que la herramienta pues es bastante liviana Sin punta Como veis Pesa 348 gramos 350 aproximadamente Y luego el conjunto confunda las puntas que incorpora el portapuntas y el estuche Pues vamos a ver que no supera los 650 gramos En este caso 647 como estáis viendo Por tanto una herramienta muy ligera fácil de transportar En cuanto a las características constructivas pues tenemos un cuerpo metálico que va recubierto de un polímero como veis de color grafito Y luego tenemos aquí este selector que es de plástico también para seleccionar el giro a derecha o a izquierda En cuanto al portapuntas pues vemos que también es metálico Tiene al final un imán de neodinio para la fijación de la punta fijación magnética Y luego tenemos aquí este plástico difusor de color blanco en el cual tenemos tres led para iluminar la zona de trabajo donde estemos atornillando En la parte de atrás podemos ver las características eléctricas y el puerto para la carga Como veis USB tipo C pero solo de carga Tenemos aquí un led que nos indica también el estado de carga cuando esté cargando estará rojo y luego el modelo como veis para cargarlo necesitamos 5 voltios que es lo que nos proporciona cualquier puerto USB y un amperio y luego tenemos una batería de 3,6 voltios de litio con 2 amperios hora de capacidad Necesitamos 3,6 voltios corriente continua 6 amperios como máximo en el cargador y luego esta herramienta puede girar a 200 revoluciones por minuto como máximo Estas son las características eléctricas y aquí es donde cargamos la herramienta con el cargador USB incluido Para la carga necesitamos un puerto USB que nos proporcione 5 voltios eso lo cumple cualquier puerto USB y como mínimo un amperio de corriente Entonces lo que hacemos es con este cable de carga conectamos el USB tipo A aquí en el puerto y a continuación conectamos este que ya sabéis que este tiene la ventaja de que es simétrico da igual conectarlo así que de esta manera en el atornillador y aquí veis que el LED se enciende en rojo cuando esté cargado pues cambiará de color a verde de esta manera tan sencilla cargamos nuestra batería al ser una batería de litio la ventaja que tiene es que no tiene tanta autodescarga como otro tipo de batería es decir podemos guardar la herramienta durante un año o más que va a seguir manteniendo carga en la batería y podemos utilizarla cuando lo requeramos bien la dejamos cargando y vamos a ver que cuando colocamos aquí una punta de atornillar aquí también tiene fijación magnética con la herramienta de esta manera podemos trabajar hasta una distancia de un centímetro como veis el mandril que sujeta la punta el porta puntas tiene un centímetro de longitud y luego ya la longitud de la punta en total dos centímetros y medio cuando utilizamos el porta puntas para tornillos que estén en huecos o en lugares de difícil acceso pues utilizaríamos este porta puntas con fijación magnética como hemos visto y cuando instalamos el porta puntas tenemos una longitud de trabajo de 6 centímetros como estáis viendo aquí y si tenemos en cuenta la punta pues estamos hablando de 7,5 centímetros para poder trabajar en esos lugares de difícil acceso como os digo esta es la manera de utilizarlo y ya habéis visto que es muy sencilla y las características eléctricas que tiene esta herramienta bien para finalizar este vídeo vamos a hacer una prueba de atornillado en este bloque de madera de abeto tenemos 3 tornillos uno más pequeño que en este caso como veis mide 2 centímetros y medio después tenemos otro que mide 4 y por último uno que mide 5 centímetros como estáis viendo en cuanto a los diámetros tenemos 3 milímetros 3 milímetros y 4 ahí lo estáis viendo vamos a hacer la prueba de atornillado son tornillos posidrip como podéis ver aquí en la cabeza entonces para el atornillado seleccionaremos la punta posidrip en este caso la tenemos aquí si tenéis dudas pues siempre tenéis la descripción en la punta la herramienta todavía se encuentra cargando veis ahí el led rojo pero vamos a utilizarla colocamos la punta y lo que vamos a hacer es atornillar por lo tanto en R y aquí ya la tenemos lista vamos a comenzar por el más pequeño y atornillar como veis sin problema lo atornilla de hecho lo he introducido más en la madera probamos a continuación con el intermedio que ya visteis que era 4 centímetros de largo y 3 de diámetro milímetros colocamos en la posición de atornillar y quedamos bien veis que ahí ya le ha costado más pero la herramienta no se ha detenido en ningún momento y para extraer el tornillo sin ningún problema perfecto vamos a probar en último lugar con este que ya son 4 milímetros de diámetro y que tenía 5 centímetros de longitud ya es un tornillo bastante grande pero que podemos utilizar igualmente en trabajos comunes de bricolaje lo importante también a la hora de utilizar este tipo de herramientas es que seleccionéis la punta adecuada para cada tornillo en este caso Pozy Drip pues Pozy Drip como veis le ha costado pero era un tornillo que ya como veis ha rajado la madera también es un tornillo de mayor diámetro y en este caso no lo deberíamos de introducir directamente en la madera yo lo hago aquí para hacer la prueba tendríamos que haber hecho un taladro previo para atornillar el tornillo como veis tiene bastante fuerza os he dicho antes el par máximo 5 newton metro por tanto es una herramienta ideal para el aficionado al bricolaje como digo que se dedica a pequeñas reparaciones en casa este es el fin para el que se ha diseñado esta herramienta que como veis es muy ligera y la podemos guardar cargada en su estuche con su portapuntas y sus puntas que ahora retiraré para tenerla siempre cargada y lista para cuando la necesitemos bueno amigos y con esto me despido como siempre espero que os haya gustado os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo un saludo Gracias por ver el video.